Y aquí estamos desde el Río de Janeiro en la Jornada Mundial de la Juventud 2013. Estamos bien contentos y nos acabamos de encontrar aquí con la presencia del señor Tony Belendo. Tony, nosotros como puertorriqueños le queremos mucho y sabemos que toda Latinoamérica. Y queremos preguntarte algo porque ya tú eres un veterano. Yo creo que las imágenes tuyas y de Pablo II han quedado grabadas en las mentes, no solo del mundo católico, sino internacionalmente, en el mundo entero. ¿Qué se siente ahora estar aquí nuevamente, pero con un papa nuevo, un papa latinoamericano? Este es un honor estar allí en este momento, conocerlo. Este es mi tercer papa que no pude conocer en persona, pues el papa Benedicto. El papa Juan Pablo sí, y tal vez pueda conocer al papa Francisco más cerca. Es un tiempo muy lindo, muy alegre. Para que sepan, esta es la jornada número 10. Ya es, número 10. Y cada jornada ha sido especial. Y el papa Francisco, él siendo que habla español, de Argentina, que él entiende, que es un placer tener a alguien que no puede entender. Y ya se ven los cambios que están metiendo, está haciendo cosas que nunca he visto en mi vida de un papa. Y es un tiempo muy lindo ver esto. Tony, hay tiempos tan difíciles. La vida está madura en el mundo, todo esto de la globalización, la economía. Un mensaje a todas esas personas, especialmente a los jóvenes, que están pensando ahora mismo que no se puede, que ellos no pueden realizar sus sueños, que es imposible. ¿Qué tú les dirías? Les digo esto. No dejen al diablo ganar. No dejen al diablo ganar. Sexo, drogas, pecar solo porque... No me importa. No, cambien eso. Podemos cambiar. Busquemos a nosotros. Jesús es grande. Él te quiere mucho. Él quiere abrazarte. Él quiere abrazar a todos. Yo estoy aquí en... Estamos aquí en Copacabana, aquí en Brasil. Anoche, un millón de personas para misa. Paraditos todos en la arena. Con lluvia. Con lluvia. Pero no se sentaron los VIP, se sentaron. Los demás estaban allí paraditos en la arena, se sentaban, se ponían de pie, pero casi todos de pie. Los jóvenes tienen una energía que yo como de 51 años no tengo. Pero ustedes sí. Yo creo mucho en los jóvenes. Yo creo mucho en Jesús. Yo creo en ese mensaje de amor y esa energía que podemos ayudar. No solamente a la familia, amigos, pero el mundo. Amén. Bendito Dios. Bueno, te dejamos porque sabemos que ahora hacer soundcheck en un momento. Gracias, Toni. De parte de Puerto Rico, un abrazo bien grande. Y esto es para Sunbite for Radio y para Sunbite for TV, directo desde Copacabana en la Jornada Mundial de la Juventud. Amiguelas forever. Amor y Amiguela. Amor y Amiguela.